San Junípero Serra La llaga en el pie Junípero Serra Nació en Villa de Petra en Mallorca, España Fue bautizado como Miguel José Serra Ferrer El mismo día de su nacimiento Profesó como religioso franciscano El día 15 de septiembre de 1731 Tomando ese día el nombre de Junípero Por la devoción que le tenía a Junípero Aquel santo compañero de San Francisco En 1749 junto con 20 misioneros franciscanos Partió hacia el Virreinato de la Nueva España Hoy México Después de la travesía y dificultades Finalmente llegaron a Veracruz El 7 de diciembre de 1749 El viaje de Veracruz a México El viaje era de unas 100 lenguas Unos 500 kilómetros El rey había costeado el viaje de los religiosos En carruajes con algunas comodidades Junípero pidió licencia al padre presidente Le permitiera hacer el viaje a pie Junto con un misionero más de Andalucía Pues se sentía con las fuerzas y la salud para hacerlo Salieron ambos sin más guía Ni viático que el brevario y su firme confianza En la divina misericordia En una de las jornadas Se hincharon los pies del padre Junípero De suerte llegaron a una hacienda Atribuyeron la hinchazón a picaduras de zancudos Por la mucha comezón que sentía Cuando dormía aquella noche sin sentirlos Estregó demasiado el pie Que a la mañana amaneció ensangrentado Fue ese el motivo por el cual se le hizo una llaga en el pie Con la que vivió toda su vida Esa llaga no fue motivo para dejar sus sueños atrás Impulsó su labor misionera Fundó las cinco misiones en la Sierra Gorda En Jalpan, Landa de Matamoros, Tancoyol, Tilaco y Conca En algunas jornadas sufría el agravio de su accidente En la llaga provocándole hinchazón de pie En julio de 1767 Se le encomendaron las misiones en las tierras de California A donde pasó con 15 misioneros más Después de fundar la primera misión en San Fernando Salió hacia el puerto de San Diego En una de las jornadas de camino Se le agravó la herida de la llaga A tal grado que no pudo estar de pie Ni sentado, estuvo en cama Le ofrecieron regresar a la primera misión Para que allí se recuperara A lo que respondió No hable usted de eso Porque yo confío en Dios Me ha de dar fuerzas para llegar a San Diego Como me las dio para venir hasta aquí En caso de no convenir Me conformo con su santísima voluntad Más que me muera en el camino No vuelvo atrás A bien que me enterraran Y quedare gustoso entre los gentiles Si es la voluntad de Dios Una tarde llamó a un arriero y le dijo Hijo, ¿no sabrás hacerme un remedio Para la llaga de mi pie y pierna? A lo que el arriero respondió Padre, ¿qué remedio tengo yo de saber? ¿Qué acaso soy cirujano? Yo soy arriero Y solo he curado las mataduras de las bestias A lo que Junípero respondió Haz de cuenta que soy una bestia Y que esa llaga es una matadura De la cual ha resultado la hinchazón de mi pierna Y los dolores tan grandes Que siento que no me dejan dormir Hazme el mismo medicamento Que aplicas a una bestia A lo que el arriero respondió Lo haré, padre Por darle gusto Y trayendo un poco de cebo Lo machacó entre dos piedras Mezclándolo con hierba del campo Y haciéndolo frito Lo untó en el pie y la pierna Dejándolo puesto en la llaga Obró Dios De tal suerte Que quedó dormido aquella noche Hasta el amanecer Se despertó aliviado de sus dolores Y llaga Se levantó a rezar matines Y prima como lo tenía de costumbre Concluyó el rezo con la misa Como si no hubiera padecido tal accidente Y continuaron su camino La llaga en su pie lo dejó cojo De allí que la gente lo conocía Como el religioso de la pata cojo Grandes y continuos Fueron los dolores Que padeció San Junípero Por la llaga del pie Hinchazón de la pierna Mismo que padeció Desde el año 1749 Hasta su muerte Estos no fueron motivos Para detenerse O para regresar atrás De allí su lema Siempre adelante Nunca retroceder Junípero Serra Fue beatificado Por Juan Pablo II El 28 de septiembre de 1988 Y proclamado santo Por el Papa Francisco El 23 de septiembre de 2015 En la misión de Jalpan de Serra Se encuentra la capilla Dedicada a San Junípero Serra Donde se encuentra una imagen En la que destaca la llaga En el que Simbolizando el sufrimiento De Junípero Durante gran parte de su vida En esta capilla Se invita a los peregrinos A terminar su peregrinar Contemplando la imagen Y tocar la llaga del pie Convirtiéndolo así En la parte final Y la parte mística De su encuentro espiritual Con San Junípero Serra Amén 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 Gracias por ver el video.